¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Ya te dije que te lo va a explicar el jefe ¿Tú? Hola, Lito Blas ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Quería hablar contigo Y nadie puede saber dónde vivo Bueno, pero Pudiste haberme buscado en el gimnasio, ¿no? De hecho, lo hice Pero no estabas Y es urgente lo que te quiero decir Estás loco, Blas ¿De verdad estás loco? ¿Al menos puedes soltarme? Perdón Vale ¿Qué tienes que decirme? Han Estaba apareciendo recuerdos en mi cabeza ¿Recuerdos? ¿Qué recuerdos? Blas, habla Pablo no sabía que lo iban a nombrar cabeza de la naviera Pero de ser elegido por Alberto Dijo que iba a hacer cambios radicales Esos son los recuerdos que están Apareciendo en mi mente Eso es exactamente lo que dijo Cambios radicales Y uno de esos cambios Era Votar A un argentino Verás Hay unos temas Importantes Que necesitaba discutir contigo Dime Me han dicho Que hay unos autos De la empresa Que parece Que se han venido usando Durante la madrugada A pesar de que estaba claramente estipulado En el reglamento Que todos hemos firmado Que esos autos Eran de uso exclusivo Para temas laborales Asumo que me estás haciendo un chiste No Es ridículo Pablo ¿Qué? Si me siento mal en una madrugada No puedo agarrar el auto Y no sé Ir a una farmacia Por ejemplo Esa no es la cuestión Enzo Uno de esos autos Ha estado estacionado Durante varias madrugadas En lugares donde ¿Cómo explicártelo? No hay farmacias Precisamente ¿Se me entiende? ¿O necesitas que te explique En qué tipo de negocios Estás estacionado? No, no, no Está bien ¿Cómo entiendo? Que tampoco necesito explicarte Que estoy soltero Y que cada tanto Me doy Un gustito Dale Pablo Trabajo todo el día Un gustito No está nada mal Mira Además de eso Hay papeletas Que se le han encontrado A este vehículo Que tú tienes asignado Siete Para ser exacto Siete papeletas Injustas Hay otra cuestión Que es una denuncia Específica En la que se dice Que tú has chocado Te has ido a la fuga Y en estado de ebriedad ¿Pero qué tienes algo En contra mío Pablo? No No, no, no Estás con algo En contra mío Realmente No, Enzo ¿No sabés que esa denuncia Fue archivada? ¿Que es todo mentira? ¿Que la justicia dictó mi favor? Dale Pablo, lo sabés Enzo, ¿podemos hacer por un minuto Como si no fuese yo un imbécil? No entiendo Es evidente Que escapaste para evadir El dopaje tílico Es evidente Porque hay un video En el que se te ve tambaleándote Llegar al auto Y luego darte la fuga Y es evidente Que lo que has tenido Es simplemente un buen abogado Y nada más No nos engañemos, por favor Y lo que quería decirte Es que mientras yo esté al mando De esta empresa Esas cosas No van a ocurrir ¿Está claro eso? Mirá Pablo Te vine a felicitar Y me encuentro con todo esto Dale Dale Mirá, espero que no lo tomes a mal Pero me estoy sintiendo Un poquitito raro Te voy a dejar Tranquilo un ratito No, no Por favor Necesito Un momento más contigo Te lo ruego Una de nuestras colaboradoras Que me ha pedido expresamente Que no reveles su nombre Aunque quizás intuyas Quien es ¿No? Ya En fin Esta colaboradora Ha informado Que has tenido comportamientos Inadecuados con ella De carácter sexual En más de una ocasión Mirá Pablo Esa tipa Está Loca Y lo saben todos Entonces Si sabes de quien hablo No, bueno Sabes que basta Vemos por terminada esta charla Te lo pido por favor Porque no me está gustando Para nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los 365 días del año Tengo la cabeza puesta en esta empresa Lo sé Pero Enzo Tenemos que conversar ¿Querés conversar? Bueno Entonces enterate Pablo Que hay varios En esta empresa Que piensan Que vos estás acá sentado En este escritorio Porque sos el hijo de Alberto Nada más que por eso Perdón que te lo diga así No lo pienso yo Lo piensan varios Así que si tenés algo Para decirme Decímelo ya Te lo estoy diciendo Y te agradezco La información que me das Me va a ser útil En el futuro Ahora Esta denuncia Yo le voy a hacer Seguimiento personalmente Y si me entero Que es medianamente cierta Te vas Y otra cosa Para no agarrarte de sorpresa La idea que me has comentado Me parece muy buena La voy a tomar La de las gerencias Bueno Una para el lado de la justicia Ahora Esta nueva gerencia Que vendría de esta fusión Va a tener como gerente Pase lo que pase Alito ¿Bien? Extraordinario Pablo Un boxeador de gerente Así es Eso es todo No Una cosa más Aléjate de mi hermana Lito es mi amigo Ella no se da cuenta Pero yo sí Blas ¿Me estás diciendo Que Enzo Es el asesino? Dime ¿Enzo es el asesino? Yo no estoy seguro De nada Pero hay algo más ¿Qué? Recuerdo Que le tomé foto A la hoja De registros De entradas y salidas De la naviera Del día De la muerte de Pablo Estaba manipulada ¿Dónde está esa foto? Muéstrame esa foto Blas Ahí está el registro De las personas Que ingresaron ese día Los que estuvieron En el momento De la muerte de Pablo Tengo una copia En la casa de Sandra Bueno Anda Pide la foto No voy a ir Sandra no quiere hablar Conmigo No quiere saber Nada de mí Escúchame Lito Tienen que ir tú Y Lara ¿Lara? ¿Por qué Lara? ¿Puedo ir yo solo? No No te voy a dejar entrar A ti solo ¿Sabes dónde está esa copia? ¿Lo recuerdas? Hay un cuadro De la foto de mi hijo Atrás de ese cuadro Está la copia Yo voy No Tiene que ir Lara Es imprescindible Que vaya a ella No Lara no puede ir Blas O sea No voy a ir con ella Entiéndelo Es que no se trata Solo de buscar a Sandra Para continuar En esta investigación Es imprescindible Que Lara esté Blas Si quieres Que yo siga en esto Anda con Lara ¡Suscríbete al canal!